¿Qué tal mi gente? Hoy vamos para el rumbo de Greensboro, Norte Carolina. Gracias a ustedes. Síganme en este mini vlog para que vean todo lo que vamos a pasar y todo lo que sucede y todas esas cosas. Ahí nos vemos, así que ¡vámonos! ¿Cómo andas, Cam? ¿Quién es el... ¿Quién es el... ¿Qué dice ahora? De la tela. ¿Cuál adapter? El adapter para la luz. ¿Prenos? Sí, es la que te decía, está aquí adentro. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo andamos? Buenos días, Ben. ¿Ya listo? Sí, guys, Peach. ¡Oh, shit! Llegamos aquí. ¿Qué tal, Matt? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 8, 8.33 de la mañana y apenas voy rumbo a la casa todavía. Ya dejamos a los otros muchachones y ya voy rumbo a mi casa. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por ver este mini vlog. Y estén al pendiente de todo el contenido que subo ahí en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok. No me pueden encontrar como Luis's Lifestyle. Hoy nos vemos en un recitado. ¡Vámonos!